Dialogando con el Padre en Raúl Sánchez Hay una palabra que está ahora sonando mucho dentro del ambiente litúrgico de la Iglesia Católica que es la palabra nostálgico o nostalgia Traje una sencilla noción, definición de esta palabra Dice, sentimiento de cierta tristeza producido por el recuerdo de cosas o personas queridas y a su vez ausentes Otra definición, pena de verse ausente de algún lugar o de algunas personas Otra, pesar que causa el recuerdo de algún bien perdido Esa es, así se define la nostalgia Bien, es un concepto bastante, una definición bastante sencilla Resulta que no puedo juzgar la intención de algunas personas que han utilizado esta palabra para de alguna manera, pues, como identificar o mostrar a aquellas personas que les gusta la misa tridentina La misa de San Pío V Dicen algunos Vuelvo a repetir, sin juzgar la intención Pero sí puedo afirmar que la palabra está erróneamente empleada Es equivocado emplear esta palabra para referirse a aquellas personas que les gusta la misa tridentina Porque los nostálgicos, o tener nostalgia de algo es, precisamente, sentir tristeza por el recuerdo que está de eso De algo vivido y que ya no está O que ya no lo puedo vivir O que ya pasó Esa es la nostalgia O los nostálgicos, aquellos que han tenido esa experiencia Pues bien Esa palabra no está bien empleada porque Los que van a misa tridentina No son personas que vivieron Esa misa No son personas que quieren recordar Lo que experimentaron cuando estaban niños o más jóvenes ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es de pura lógica Matemática De tiempo La misa tridentina dejó, prácticamente, de celebrarse como tal Como se venía celebrando antes del Concilio Vaticano II Después, una vez terminado el Concilio Vaticano II En el año 1965 Ya en Europa, ya en el año Terminado el Concilio Ya en 1976, 77, ya las misas se empezaron a celebrar con el nuevo rito Ya concretamente en el año 1970 Con el Novus Ordus de Pablo VI, este nuevo misal Pues ya estos aires se concretizaron en Europa Pero vinieron aquí al contexto americano Una vez terminado el Concilio, ¿qué fue lo que pasó en Europa? Pues una desbandada de sacerdotes Convirtiéndose en laicos Se casaron, las monjas Abandonaron los conventos Tiraron los hábitos, los velos Etcétera Empezaron a desbaratar los templos A ponerlos, los atares A ponerlos en la mitad del presbiterio A desempotrar los que estaban contra la pared Bueno, a quitar santos A cambiar la estructura de las iglesias A crear nuevos templos con otra cara Un poco más moderno Más dados al mundo de aquel momento Es un contemporáneo Es una época muy difícil Entre otras cosas Porque todo fue como coyuntural Llegó la revolución estudiantil de mayo Ya en Francia Eso causó la revolución sexual El hipismo La música Lo psicoédico La LSD La marihuana La pastilla anticonceptiva La encíclica Humanae Vitae Pablo VI Que eso causó también Mucha Bueno, hubo unos cambios Tremendos La cosa es que La iglesia quería darle Como la cara Al mundo Y resulta que El mundo le dio un bofetón A la iglesia Entonces Aquellas personas que Que dicen que Los que les gusta La misa tridentina Son unos nostálgicos No Vamos a las cuentas Matemáticas A ver Se terminó el concilio vaticano Segundo en el año 1965 Es decir que Una persona que pudo haber vivido Su La misa Tridentina Pongámoslo que nació en 1950 O en 1940 No Más atrás Entonces De 1940 A 1950 Tenía 10 años De 1950 A 1960 Tenía 20 Y Al año 1965 Esa persona Tenía 25 años Esa persona Esa persona Vivió la misa tridentina De pronto Empezó como monaguillo Respondiéndole al padre En latín En aquel momento Pero si esa persona Nació en 1950 Y en 1950 Perdón Nació en 1940 Y en 1950 Y empezó a ser monaguillo Esta persona ¿Cuántos años tendría hoy? Vamos a ver si Es nostálgico Esa persona estaría muerta hoy O si no Muy anciana Nació en 1940 Quiere decir que esa persona Tendría hoy 80 años Los que van a mi Una misa tridentina Habrá alguno Que tenga 81 años Sí, seguramente Habrá algunos Que tengan 81 años Pero La gran mayoría No tiene 81 años La gran mayoría Ni tiene 50 años La gran mayoría No son nostálgicos Porque nunca Experimentaron Una misa tridentina Ahora Es que la están viviendo Ahora O sea que no son Ningunos nostálgicos Porque da la impresión De si añoran Una misa En latín Con incienso Y canto gregoriano Como burlán Entonces No La gente Que está asistiendo A esta misa tridentina Es porque están Cansados De algunos Exabrutos Y excesos Litúrgicos En algunos sacerdotes En algunas parroquias Si oye lo que estoy diciendo Algunos sacerdotes En algunos templos En algunas parroquias Y desafortunadamente Esos algunos sacerdotes En algunas parroquias Son muchos Obviamente No es sensato Generalizar No es sensato Generalizar Pero por mi experiencia Por mi experiencia Una vez que Empecé mi vocación Al sacerdocio Una vez que era Seminarista En el seminario Una vez que me tocaba Ir a las misiones Dentro de mi formación Hacia el sacerdocio He visto Unos desmanes Y unos excesos Que no hice Esto que contienen Ustedes saben Que yo no celebro La misa tridentina Yo no sé latín Yo fui formado Para celebrar La misa No us order Que la celebro Con todo el decoro Y toda la seriedad Posible Que mientras yo celebre La misa Mientras yo presida La misa Yo no permito Ningún tipo De exceso O exabrupto O algo que no vaya Con la celebración De la misa Vamos a mirar Abusos litúrgicos O cosas que no son Que no están Dentro de la misa Que no deberían estar Dentro de la misa Del no us order Pero este tipo De celebración Permite este tipo De cosas Las admite Es decir No las No las considera Que Inadecuadas No Porque Una danza litúrgica Una procesión De ofrendas Los niños Llevan sus libros Entonces está La La que La que hace Las municiones Y de lo que se está Presentando Hace la presentación De lo que se está Ofreciendo La persona que está ahí Como en el micrófono Anunciando Las cosas Queridos hermanos Bienvenidos a la parroquia San Juan Nepomuceno De esta localidad Del barrio Chichiringuis Hoy Estamos celebrando La 22 semanas De tiempo ordinario El saberdote Va a usar Sus prendas verdes De acuerdo Al orden De la liturgia Pónganse de pie Para iniciar Esta celebración Y le recordamos Por favor Que apaguen Sus celulares O póngalos En modo avión Muchas gracias Y entonces empieza El canto De entrada La procesión De los ministros Llega el momento Sigue la celebración Llega el momento De la presentación De ofrendas Queridos hermanos Vamos entonces A iniciar Con la procesión De ofrendas Vemos como Los niños Van entrando Con sus cuadernos Sus lápices Sus borradores Y sus colores Ofreciéndole Todo este trabajo Todo este esfuerzo Estudiantil Ya que se está Iniciando Nuevamente El año escolar Aquí En los Estados Unidos Ustedes saben Que es por esta temporada En el mes De agosto Donde se inicia El calendario escolar Los niños pues Ofrecen esto al señor Sus cuadernos Sus lápices Doña Ramona Y que coordina El grupo De las hermanas Marianas Del sagrado corazón De Jesús Vienen ofreciendo Sus mantillas Ofreciendo una serie De carpetas Hechas en crochet Ese trabajo También se lo ofrecen Al señor Vemos también La procesión De ofrendas A los A los deportistas Que vienen Con sus camisas Sudorosas Sus desodorantes Ofreciéndole Todos sus sudores Y esfuerzos Al señor Jesús Por su trabajo Lúdico En este barrio Bueno Yo no sigo Porque hasta me va a revisar Las cosas que yo digo Pero son cosas que No se deben decir Pero las dicen En las misas La misa Se ha convertido En algo Prácticamente Antropocéntrico La realidad De Cristo Jesús Como centro Se perdió La Eucaristía Se convirtió En un banquete Comunitario En un banquete De amigos En una cena Pascual Solamente Con ese sentido Ya no es un sacrificio Incruento Ya no es sacrificio De Cristo Ya no la realidad Y la muestra De la pasión Y el dolor De nuestro señor Jesucristo Ahí en el altar Que hace el sabedote Ya no es una oración A Cristo Jesús Se ha convertido Esto en otra cosa Los nostálgicos No son los viejitos De 80 años Porque ellos están muriendo Y ya no van A este tipo de misas Porque ni se pueden mover De sus casas Los que están yendo A este tipo de misas Son los jóvenes Matrimonios Parejas de matrimonios Que no superan Los 45 48 años Van con sus hijos La cantidad De jóvenes Que van Que no superan Los 25 años Son cantidad enorme De jóvenes Y no van Por la novedad Y no van Por nostálgicos Muchísimo menos Van Porque se sienten Cansados De una liturgia Mal celebrada Donde están yendo Por eso Debo aclarar Hay unos saberdotes Que celebran El nuevo sordo De una manera Esplendorosa ¿No? Recta Decente Con decoro Ni más Faltaba Pero hay otros Que no Y son muchos Y yo he tenido Esa experiencia De cómo El desastre A nivel De corporales De purificadores De vasos sagrados Da Grima Y yo ¿Qué es lo que pasa aquí? Para estos saberdotes ¿Qué sentido tiene La liturgia? A mí me da mucho pensar Cuando escucho Esa frase Los nostálgicos Los que Sin entender latín Van a esa misa Yo creo que Incluso Cuando se les habla De español La lengua Vernácula Ya sea francés Inglés Alemán La lengua Vernácula De cada país La entienden Vete a los mismos Si la hacen en latín Porque tampoco La van a entender No es por ese lado Tratan de Menospreciar De De menguar De ridiculizar De alguna manera La misa tridentina Y yo creo que no No se debe hacer eso Es tan válida La misa De nuevo Ordo bien celebrada Como la misa tridentina Pero decir Que hay excesos En la misa tridentina Yo digo ¿De dónde salió eso? Uno dialoga Con la gente La gente Que va a la misa tridentina Respeta El concilio vaticano Segundo Es más Muchos Ni le ponen Atención a eso Es decir Que no lo van a negar Que no lo rechazan Sino que están cansados De una liturgia Mal celebrada De un cristiano Litúrgico De una palabra En la predicación Que no toca corazones El pueblo se cansa Y hay un pueblo fiel Muy bueno Hay un pueblo fiel Que responde A Cristo Jesús No por nostálgico Sino porque conoce El sensum fidelium Está en ellos Y que el Señor los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Adiós